Antes de empezar con el video gente, quería hablarles de micasino.com Que como pueden ver aquí, estamos aquí en micasino.com Donde en estos momentos se están jugando los partidos en vivo del Europa League En este caso, gente, voy a hacer una apuesta en vivo al Barcelona Que está jugando en vivo Bueno, yo ya hice apuestas anteriormente y ya gané gracias a micasino.com Bueno, estoy apostando que el Barcelona va a ganar, cracks Que va a ganar, está divisitante, pero que va a ganar Bueno, voy a apostar también aquí que el primer gol lo va a hacer el Barcelona Y que van a haber más de 2.5 goles O sea, van a haber más de 3 goles, probablemente 4 goles También ya saben que el Barcelona es un equipazo Así que, gente, miren, voy a hacer esta apuesta Y ustedes van a ver, cracks, que de una forma muy sencilla De una forma muy rápida, no necesitan hacer nada más Miren, gente, van a poder ganar todo esto Por apostar 20 soles En este caso van a poder ganar esta cantidad Como pueden ver aquí, 179 soles Muy, muy fácil Bueno, si ustedes quieren apostar un poco más En este caso 50 soles van a ganar 447 Que bueno, gente, de esa manera apostando Vamos a poder ganar muy fácil Gracias a micasino Recuerden que con este código van a poder Tener la opción incluso de duplicar su primer depósito De esa manera van a tener el doble de ganancia Así que recuerden usar este código al registrarse Sí o sí en micasino.com Bueno, gente, antes de mostrar cómo fue el gol Primero suscríbete al canal Deja tu like Y también déjame los comentarios de qué club eres Para poder saludarte en el próximo video Y bueno, gente, como pueden ver aquí Está jugándose en estos momentos Este partido cracks entre estos dos equipos Que como también pudieron ver en el título Y aquí, gente, les muestro El video de cómo fue el gol Bueno, no puedo mostrar el video en sí El video de cómo fue el gol El video porque por motivos del derecho de autor Y todo eso no puedo Pero aquí les dejo algunas imágenes De cómo fue el gol De quien ya saben quién lo anotó También como dicen el título cracks Y bueno, gente, también aquí les dejo Las estadísticas del partido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!